A ver, ahora sí, vamos a ver a qué sabe este gran Penélope. Vamos a ver, vamos a darle un traguito. Te venimos siguiendo desde allá atrás, güey. Ciudad de México presenta a Monterrey, cómo no. Oye, güey, este, ¿a qué te dedicas tú, carnal? ¿Oficialmente? Sí, sí, sí. Soy abogado. ¿Eres abogado, güey? ¡Ahhh! El día de hoy vamos a ir a la marcha LGBT, o mejor conocida también como la marcha del orgullo gay. Y ojo que este video lo hago enteramente desde el respeto. La única intención del día de hoy es ir a la marcha y pasárnosla bien. Y en esta aventura no estoy solo, me acompaña nada más y nada menos que la chulada de mi novia. Mira nada más qué hermosura de mujer, preciosa. Sus redes sociales, arroba la tiny, vayan y síganla. Ella me va a ayudar ahorita a caracterizarme para mimetizarnos entre la gente. Y me va a colocar estas, ¿cómo se les puede decir? Brillantinas. Brillos para la cara. Brillos para la cara, me los va a colocar. Se va a ver bien asteri. ¡Qué asteri! Para que toda la banda le diga que asteri. ¡Qué asteri! Oye, muéstranos también las banderas. Las banderas que vamos a... Claro que sí, cómo es que no. Vas a acomodar el avión del entretenimiento para que la gente lo aterrice y se quede en este video. Porque este cotorreo se va a poner... Bueno, pónganse cómodos. Arrancamos con la caracterización. Primero. La maquillación. No sé ustedes, amigos, pero yo me siento fresco. Me siento radiante. Fue una gran elección, amor. La verdad es que yo el día de hoy tengo que brillar. Y la verdad es que tú también te ves bastante bien. ¿Cuánto le das al maquillaje? Yo le doy a este maquillaje un 9 de 10. Te voy a decir qué le faltan. Le faltan las pestañas. Le doy like a este maquillaje totalmente. Dejanos comentarios si te gustó mi maquillaje. Y pues nada, vámonos dirigiendo hacia allá. ¡Vámonos! Pues ya llegamos aquí en donde inicia la marcha. Ya estamos aquí los dos. La marcha está empezando exactamente en esta calle que se llama Calzada Victoria. Y Pino Suárez, aquí es donde se da inicio. Y pues aquí en adelante, pues todo Pino Suárez. ¿Hacia qué lado? Vamos a seguir la caravana. Y a ver pues a qué nos encontramos en el camino, ¿va? Miren aquí el carro amigos, Cori Luna. Cori Luna decoró su coche. Y hasta tiene por acá un letrero que dice amor, respeto, libertad, tolerancia, igualdad, orgullo. Oiga, ¿es de usted el coche? ¿Usted lo decoró? Es de mi hija. ¿De su hija? De mi hija. O sea, si tienes miedo que tu papá y todo, a lo mejor los papás son chapados a la antigua. Pero pues nomás que les expliquen a los papás y todo. Yo digo que se abran a todo, porque para todo hay posibilidades. Hay un mundo de posibilidades para todo. Que se abran a decir la verdad, a hablar con la verdad. Ser como son. Yo soy hétero y yo por eso no quiero decir que no apoyo a mí. Claro, claro. Yo tengo a mi esposo y tengo otros dos hijos también, otro hijo y otra hija. Y son igual, o sea, pero pues cada quien, o sea, todo más apoyo desde que estén chicos. ¿Cómo te llamas? Tenemos un espectáculo para adultos y nos llamamos La Nene Show. ¿La Nene Show? La Nene Show, así. Sí, quisimos venir a este Pride 2023 en modo rockstar. En modo rockstar. Cada año traemos un atuendo distinto y pues nos preparamos. El año pasado veníamos de Vaqueritas y traíamos todo un carro alegórico con, pues, hasta con mascotas, con cochinitos, con caballitos. Y el día de hoy, pues, conseguimos esta moto. Todo mundo ya ha fascinado tomándose la foto y disfrutando de esta bonita fiesta. ¿Me dejarías subirme? Claro que sí, adelante. A ver, déjame, eh, sin miedo. A ver, puedes agarrar este micro, eso es para ti, eh. Ok, se está subiendo, la está agarrando. Al principio se batalla, pero se acostumbra. Sí, ok. Eso. No sé cómo sentirme, no sé qué. Amigos, pues, ya, miren cómo se me ve la gorra. A mí me gustó, me gustan los gorritos de Maya. ¿Cómo se ve? Se ve chido, ¿no? Me llamo Naomi Campbell. Naomi. Roxana Espino. Dayanara Ramos. Natalia Álvarez. Oigan, y ustedes son como un grupo, son como, ¿qué? Porque yo veo que se ven como muy rockstar, o sea, aquí en su trocón. Con la Chellena, pa. Bueno, pues, nos juntamos cada que podemos. Ah, bueno. Este, nos vemos, este, casi todas colindamos ahí en la colonia, entonces nos juntamos cada que podemos. ¿De qué colonia son? Somos del poniente de Monterrey. De allá de la zona norte. ¿Colonia conflictiva, no? Colonia conflictiva, pero... Pero calienta. Pero avanzada por las trans. Avanzada por las trans. Sí, avanzada por las trans. Yo tengo alrededor de... Bueno, voy a cumplir 40 años. ¿40 años? Este... ¿Cuántos años tienes? Tengo 38. Ok. Y tengo... Empecé a los 14 años la transición. Ok. Este, de la hormona. Este, y fue cambiando todo completamente mi vida. Ok. Ya estamos aquí dando inicio. A la marcha. Estamos exactamente en la calle Colón y Pino Suárez. Que aquí lo que se está viviendo es una fiesta. La gente está echando cotorreo. Miren, están arrojando cosas. Son caramelos. Son caramelos. Son caramelos. Son caramelos, amigo. ¿Cómo te llamas? Pili Ray. Oye, ¿tú qué opinas de todo esto, Bill? Elegante, elegante. Elegantísimo. ¿De dónde eres? De Ecuador. 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 Te voy a ser bastante honesto. Venía con una... Con un poco de precaución porque me habían dicho que venir a estos lugares es hablar con ciertos lineamientos porque puedes ofender gente, pero la verdad es que es todo lo contrario. Me la estoy pasando bien. Desde el momento que llegamos empezó a sentir la buena vibra. Desde el momento que llegamos empezaron todos de que grábame, yo también quiero salir en el video, yo también quiero cotorrear. Y eso me hizo sentir chido, me hizo sentir que era parte de este cotorreo, ¿no? También. Está hecho una fiesta, todos se vienen a divertir. La neta, la gente es bien amable, es bien alivianada, les encanta el pedo. Y me gusta, me gusta el ambiente que estoy viviendo aquí, amor. ¿Cómo te lo estás pasando? Aquí muy bien, estoy marchando por todas mis hermanes y amigas de toda la comunidad que trabajan en las maquilas de todo México. Que saben que yo los represento, que los quiero mucho y que los amo y que somos los que levantamos el evento inimo, dérrimo. Yo me ocupo vender cosas, a juntar para el pastel, a hacer tandas y todo. Yo no ando metiéndome con nadie, yo soy bien buena onda, pero siempre ando con cara de fuchi todo el día, la verdad. Porque a mí no me gusta trabajar, yo nada más voy a echar chisme, nada más. Y ya es todo, ¿verdad? Bien, Dios ama a todos. Dios te ama como eres, claro. Gracias. ¿Qué precio están estos p***? 150. 150. Oye, ¿y si se te venden aquí ahorita que está pasando toda la lavandita? Sí, sí. ¿Si se te venden? ¿Cuál se te vende más, amigo? El negro. ¿El pitón? Sí. Pues están chidos, me das un p***. ¿Cuál me gusta más? El morado, un morado, me das un p*** morado. Se ve bien exótica, primero le ponen chamoycito rico. Saborizante de mora azul, ¿tienen alcohol? También sí gusta, le puedo poner. Echa el alcohol, porque amarre. Se ve bien rico, me lo voy a saborear, bien rico. No, ya lo quiero probar, ya lo quiero probar. A toda la banda vamos a gritarle que lleven los Penelope. Sin pelos, está rasurado banda, está rasurado, riquísimo. Déjamelo apago. A ver, ahora sí, vamos a ver a qué sabe este gran Penelope. Vamos a ver, vamos a darle un traguito. Está bien rico, refresquense banda. Oigan amigos, pues es la primer marcha de LGBT a la que asisto. Y tengo la dicha de decir que en mi primer marcha voy a probar un Penelope. Vamos a ver a qué sabe, me dispongo a darle un trago. Coño. Está muy bueno. Se tiene que decir, está buenísimo. Es difícil probarlo, es difícil. Chúpalo, chúpalo. Que le chupe. Chúpalo. ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Eso! 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 ¡Eso le encanta a perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Pal piso, al piso! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Rápida, sí, nada más! ¿Qué opina de todo esto? ¡No, no, no quiero bronca! ¡Ja, ja, ja! Pero no va a salir de nada, nada más preguntarle ¿Qué opina usted de esto? ¿Usted qué opina acerca de este movimiento? Bueno, pues cada quien tiene derecho a expresar su manera de ser, de vivir, expresarse Yo siempre he pensado que todos somos iguales, ¿verdad? Claro, hay una diversidad de muchas ideas culturales y sociales, ¿verdad? Que sirven en la actualidad y pues hay que aprender a aceptarse a uno mismo y aceptar a los demás, ¿verdad? ¡Claro! ¿Usted se puede decir que lo apoya? Sí, así es Pues la ignorancia es una gran barrera, ¿no? Te ciega el ver el mundo de otra manera Y pues hay que cambiar esa manera de pensar, poco a poco Claro, claro, claro ¿Oficialmente? Sí, sí, sí Soy abogado ¿Eres abogado, güey? Así es ¿Tú no tienes nada que ver con bailarín o algo así? Pues mira, uno de mis fragmentos es, pero principalmente soy abogado ¡Ah, huevo! Oye, ¿cuánto tienes acá pegándole machina al gimnasio? ¡12 años, papi! ¡12 años, güey! ¡12 años! De hecho, soy físico-culturista Claro que sí, güey Ahorita estoy medio gordito, pero mira, ya voy a empezar las competencias, me voy a poner mamadísimo ¡Ah, huevo! Oye, carnal, pues un mensaje que le quieras dar a la banda, tus redes sociales Mis redes sociales en todas Instagram, Facebook, TikTok, Onlyfans, todo, Twitter Mau-realness Mau-realness, ¿servicios, todo ese rollo? Todo ese rollo, claro ¡Ah, huevo, huevo! Pero pues estoy en México, entonces Aquí vine porque una chulada de fiesta me invitó, la fiesta hentai Y vamos a estar ahorita allá en Kyut, entonces por la cual nos vemos Amor, ¿tú cómo ves un vato que está ahorita rompiendo calzón aquí? Está, no, 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 todas las mujeres están locas por el muchacho Y míralo, míralo cómo le van gritando Oye, ¿cómo ve el señor este, el de las nalgas? ¡Ay, muy sexy! ¡Puro producto regio! Oye, pues me acaba de decir que es chilango, ¿usted cree? ¡Chinga, madre, ya lo adoptamos, lo adoptamos! ¿Y se va con él o lo adopta? Lo adopto, lo adopto ¡Que nada más una de esas! ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué haría con una de esas en su casa? ¡Ay, Dios santo! ¡Echas sí son las de verdad! ¡No como las que traigo en casa! ¡Un gusto señora, besen! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Mande Rodolfo Vázquez! ¿Cómo te llaman? No Binaria No Binaria Soy la no Binaria, me puedes encontrar así como la no Binaria Oye, platíquame un poco de tu atuendo Fue inspirado hoy en Fantasía Victoria's Secret ¡Gay! Oye, ¿y ese bigote es algo que te caracteriza? Sí, claro que sí, obviamente Ese bigote lo tengo desde hace mucho Oye, veo que te gustan las perforaciones Correcto, sí es ¿Cuánto tiempo tienes haciéndote este tipo de...? Perforaciones desde la primaria, fue la primera vez, ¿es esto? ¿Sesto de primaria? Fue la primera y me la hice yo solo ¿Tú solo? Con un hielito te duermes, te encajas la aguja y eres feliz Cuéntame un poco acerca del movimiento, ¿tú cómo lo percibes ahora a comparación de... Yo lo percibo siempre creciendo, 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 creciendo Sumando, toda la diversidad es bienvenida, recuerden, todes, todes Y recuerden, orgullo hoy y siempre Miren, venimos a evolucionar, a crecer Quien diga no, está retrocediendo Aguas, vida solamente hay una 大家, no No dejen que la viva por ustedes Vivan ustedes mismos Guapísima Amigos pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado de corazón Ya saben que este video Le hice enteramente el respeto La gente me recibió súper genial Estuvimos por ahí bailando Estuvimos por ahí cotorreando O sea la gente se portó genial Y también agradecer a mi novia Que está ahí en la cámara Me dio muchas ideas para grabar O sea de que deberías hacer esto Deberíamos de ir a los Penélopes Ella también me dio muchas ideas Para grabar en este video Y pues nada amigos Mis redes sociales Todas mis redes sociales Como arroba Rodolfo Base Las redes de Tiny También arroba Tiny En todos lados Y amigos Amor es amor Amigos hay que aprender a respetar De todo aprendemos Escuchando Si nos bloqueamos Nos quedamos ahí mismo Nos quedamos estancados Siempre es bueno escuchar Otras posturas Porque ahí es en donde Se encuentra el conocimiento Yo soy Rodolfo Base Y nos vemos en la que sigue Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!